El presidente Merengue ha sido muy claro en las últimas horas con el 14. El tiempo y la vida dan muchas vueltas, por lo que el destino de muchos jugadores es realmente incontrolable, algo que puede suceder con José Lu, quien tiene enamorado a todo el madridismo, más aún tras sus dos goles contra el Bayern de Múnich. Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. El 14 llegó al Real Madrid el pasado verano y lo hizo para completar la delantera de Carlo Ancelotti, aunque su figura fue muy cuestionada, ya que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez decidieron no fichar a un 9 de mayor renombre. Sin embargo, el de Stuttgart ha callado muchas bocas en este curso, siendo importante dentro y fuera de los terrenos de juego, algo que ha dejado muy satisfecho a Carlo Ancelotti. El rendimiento de José Lu, el aceptar ser un jugador de rol e influir en el buen ambiente del vestuario han sido tres factores decisivos para que Florentino Pérez tenga clara su continuidad. Esto es algo que el presidente de la entidad madridista ya le comunicó al atacante, ya que busca tranquilizarla ante las llegadas de Kylian Mbappé y Hendrik. La oferta para quedarte la tienes, contamos contigo, le dijo ayer el propio Florentino Pérez a José Lu durante un momento de la celebración en la que tuvieron algo más de intimidad, situación que dejó muy feliz al 14, quien ya sabe que integrará la plantilla en la 2024-2025. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.